En vista de mi evolución como creador de contenido, creo que le debo a todos ustedes que desean iniciar en la plataforma algunos consejos que yo como principiante quisiera haber escuchado. No en balde cabe aclarar que estos no son consejos para crecer rápidamente en la plataforma, de hecho me considero pésimo en este tema, sino que trataré de mostrarles en este video algunos tips que los ayudarán a la hora de estructurar el tipo de contenido que ustedes desean plasmar. Por lo que en esta ocasión nos deslindaremos el tema principal para presentar los consejos a youtubers de entre cero y mil suscriptores. Comprender tus fortalezas Este punto puede ser extremadamente ambiguo dado que todos tenemos fortalezas muy distintas entre sí, pero aún así me encantaría que si en verdad deseas subir contenido, dediques todo el tiempo del mundo en reconocer tus propias fortalezas. Sé que es más difícil decirlo que hacerlo, pero debes tener en cuenta que no hay nada peor que intentar elaborar un video sin conocer tus limitaciones. Me refiero por ejemplo a entender lo que en verdad deseas otorgar en tu video, quizás un resumen, una explicación o tal vez un análisis. Pregúntate a ti mismo qué es lo que se te da mejor, y cuando hayas aquel nicho en el cual tengas potencial, te aseguro que se te abrirán un sinfín de puertas. Ejemplo personal, autoevalándome, puedo entender que mi estilo está más orientado a las explicaciones o análisis, es lo que mejor se me da y lo que he ido cultivando desde mi primer video. Pero videos como este son algo complicados de hacer para mí, reconozco que tengo dificultades para conectar cuando hablo de un tema así, pero no es algo que se me haga imposible, requiero un poco de esfuerzo, pero puedo hacerlo. Caso contrario, sucede con los resúmenes y también con las narraciones de nivel un poco más serio. Estos son aquellos videos que para mí, al menos por ahora, se me hacen muy incómodos de hacer, porque no va de acorde mucho a mi estilo. En resumen, entiéndete a ti mismo y busca lo que más te plaza realizar, teniendo en cuenta claro tus fortalezas y limitaciones. No te presiones demasiado. Supongamos que ya te embarcaste en realizar aquel primer video o primeros videos. Estás pensando en cómo hacerlo. Posiblemente sientas que no progresas, que te falta mucho camino por recorrer y nunca falta el sentirte menos. Pero no te presiones. Siempre el primer video que subas requerirá más esfuerzo que lo que están por venir. Mi consejo es que lo planees quizás aportando pequeñas ideas que se te ocurran día a día, en momentos inesperados o tal vez aprovechar al máximo un arranque de inspiración. Nadie te obliga a avanzar. El único que puedes sabotearte eres tú mismo. También es posible que en algún punto sientas que no lo haces bien. Pero pues, te cuento un secreto y es que eso es normal. ¿Que puedes avergonzarte de él después? Claro que sí. Yo me avergüenzo en parte del mío, pero no por ello me dejo de sentir orgulloso de haber comenzado este canal. Mi consejo es que dejes de sobrepensar las cosas, que te relajes, vea tu ritmo, como si ese video se resiste por un mes, dos meses. A mí me tomó personalmente tres semanas en completar el mío, y ahora mismo me considero capaz de hacer ese video por lo menos tres veces al día. Ánimo. Construir un buen guión. Existe una leyenda en YouTube, una leyenda que dice que uno de cada millón de personas es capaz de hacer un video sin siquiera pensar en la idea de un guión. No sé si eso sea realmente cierto, aunque sí es posible, pero si eres un mortal como yo, no creo que te venga mal realizar como mínimo un apunte de tus ideas generales. Lo que yo siempre recomiendo a la hora de construir un guión es simplemente escribir todo lo que se te venga a la mente, sea absurdo, ridículo o hasta vergonzoso. Cuando acabes de corromper el blog en notas o el word, notarás que posiblemente lo que escribiste no tenga la más mínima cohesión y tampoco coherencia. A eso le llamo un guión en bruto. Puede que lo leas y creas que es basura, pero por lo menos existe. Personalmente mis guiones siguen siendo basura de buenas a primeras, pero siempre que tengo uno me siento respaldado. Porque tengo un material con el cual trabajar, corregir, estructurar mil veces mejor que tener una hoja en blanco en word. Por lo que te aconsejo que si deseas escribir, lo hagas sin cuestionarte. Por cierto, a partir de ahí tienes que darle como mínimo, para mí, tres revisadas. Cuenta otra leyenda que si lo lees una cuarta vez, la vergüenza ajena disminuye en un 99%. Y pues sí, te lo garantizo. El sonido o audio en tu video es sagrado. Ya tienes tu estilo de video, lo planeaste, escribiste un guión que puedes leer sin sentir pena ajena. Ahora debes narrarlo. Siempre quise decir esto, pero cuando narres, por favor, cuida la adicción, la correcta pronunciación, pon énfasis donde tengan que ir, y por favor trata de eliminar los chasquidos que hacer al lenguaje en la boca, o cualquier sonido extraño que perjudique tu narración. Son cosas que pasan, pero si hay algo más importante que la música que eliges, o las imágenes que muestras, es el bendito audio. Probablemente cuando empieces seas condescendiente con este tema, pero por favor, dedícale unas horas más a cuidar ese aspecto. Antes de que se me olvide, existe un terrible enemigo natural cuando somos youtubers principiantes, y ese es el maldito sonido de fondo. Cuenta la leyenda de YouTube que el sonido de fondos que se escucha es capaz de arruinarle la carrera hasta el mejor youtuber principiante, por lo que por favor, cuando grabes tu hermosa voz, busca en internet cómo eliminar el sonido de fondo, y yo te aseguro que tus nuevos seguidores te lo agradecerán de corazón. En resumen, cuidar el audio en tu primer video, o primeros videos, es más importante que cuidar a tu madre. Bueno, no, a tu abuela. A tu abuela sí. No intentes recuperar la inspiración. Estás en un momento crucial. Narraste tu guión, cuidaste cada aspecto de tu audio, estás a punto de iniciar con el proceso de edición, y se te va la inspiración. Este punto es quizás el más pideagudo, sobre todo porque aún sabiéndolo, incluso yo a veces lo suelo cometer. Y es que hay días que simplemente uno no tiene la voz necesaria, o la voluntad necesaria para trabajar en tu obra youtubera. Piensas en cómo ayer estabas tan emocionado, trabajando incansablemente, encontrando música perfecta, incluso narrando con tu voz angelical, pero hoy no tienes ganas de ni siquiera existir. El real problema aquí es la contraposición que existe entre tu yo inspirado, y tu yo pues más flojo que diarrea de elefante. Lo importante es que debes entender que la inspiración no es voluntaria. En muchas ocasiones existen días en los que no deseamos hacer nada porque sí. Y es que tenemos el derecho de hacer lo que se nos cante la gana. Tratar de obligarse a uno mismo a inspirarse es casi tan contradictorio como obligarse a uno mismo a enamorarse. No se puede. Está fuera de nuestra comprensión. No puedes editar, no puedes grabar, y tal vez ni siquiera puedas escribir un simple guión. Si bien no puedes obligarte a inspirarte, posiblemente puedas realizar pequeñas tareas que tu yo actual puede hacer sin estar inspirado. Esto con el objetivo de alivinar a tu yo futuro. Cuando yo estoy con la cabeza hecho un lío, cuando quiero trabajar, pero no tengo la más mínima inspiración, lo que yo hago después de reconocer que no estoy inspirado es descargar videos que necesitaría en futuros videos, recopilar imágenes que en un futuro pueda usar, buscar noticias que me nutran acerca de un tema que deseo cubrir, o hasta incluso reviso que efectos músicas de fondo u otros efectos especiales puedo emplear en otros videos. Como pueden ver, estas son algunas acciones que pueden realizar sin estar realmente inspirados. Y es que no estar inspirado no es sinónimo de quedarse sentado sin hacer nada. Le sorprenderá saber cuántas veces esta práctica ha hecho que mi versión inspirada le agradezca de corazón a mi versión floja. Sobre todo porque en ese momento la inspiración estará centrada en crear, y ya no tanto, a otras cosas que la pueden mermar. Entonces eso. Y recuerden esto, los genios no siempre están inspirados, pero siempre están trabajando. Valora tu contenido. Llegaste a la etapa final. Tienes ese material que se te resistió, y por fin lo subirás para que miles de personas lo vean. Probablemente al ser nuevo no recibas la atención que crees merecer, pero esto si los repiensas te puede jugar muy en contra. Por eso valora tu contenido. Si tu contenido es uno del que tú en ese momento estás orgulloso de haber plasmado, incluso diría que si tu contenido es algo que tú como espectador quieras ver en YouTube, también es una muy buena señal. La calidad del video como tal en este caso es irrelevante. Lo importante eres tú. El trabajo que le dedicaste para finalmente obtener aquel resultado. Por ello aprecia tu contenido fuera de las vistas, de los likes, comentarios, suscripciones, etcétera. Si eres alguien que puede apreciar su contenido, obteniendo lo positivo y negativo de este, serás capaz de ir mejorando cada vez más y más. Y te aseguro que si en algún momento te avergüenzas de este primer material, también te sentirás sumamente orgulloso de haber simplemente comenzado.